Hola, hola, bienvenidos a Charladito Podcast, un podcast sin corrección política ni límite de tiempo. Quiero recordarles que estamos en redes sociales, que estamos en Twitter y en Instagram como arroba charladito p, y que si les gustan las charlas de Charladito, pues nos compartan en sus redes sociales, porque es la mejor forma que tenemos de que la gente nos conozca. Y hoy Juan nos tiene como un tema, ¿no?, que no nos esperábamos. Pues estaba pensando en estas historias del primo, de cuando nos cuenta cómo las células, hay unas células asesinas que empiezan a atacar a los virus, apenas entran al cuerpo. Yo apenas me acordaba del Chicho Serna, en un clásico Boca River, minuto tres, y coge a Pablo Aymar y ¡pum! Lo pone horizontal en el aire. Me parece que Pablo Aymar tenía un problema en un tobillo, y el man siempre se vendaba tobillos diferentes, porque... Para que no le cayeran aquí. Para que no le cayeran nunca al tobillo que tenía lastimado, entonces se alternaba el vendaje y nunca nadie sabía cuál era el tobillo efectivamente malo. Y el Chicho Serna se consiguió un amigo periodista que le dio el dato de cuál era el tobillo malo de Pablo Aymar. ¡Oh, la, la! ¡Qué maldad! Minuto tres en la bombonera y no hay quien tenga pantalones suficientes como para sacarle una tarjeta roja al Chicho Serna. El Chicho Serna jugó con tarjeta amarilla todo el partido y Pablo Aymar cogió todo el partido. ¡Ay, ay, ay! Y salvo de ese hijo de puta partido. Y salvo de ese partido. De verdad que a veces son necesarios esos asesinos. Historias de coronavirus. ¡Qué buen nombre! ¿Pero quién? ¿En dónde jugaba el Chicho Serna en ese tiempo? El Chicho Serna jugaba en Boca Juniors. Claro, claro. Boca era grande con los colombianos, sobre todo esos colombianos defensivos. El Chicho Serna en el medio campo y el patrón Bermúdez en la defensa. Mientras que River, a River le gustaban más los que jugaban bonito. Entonces, contrató a Juan Pablo Ángel, por ejemplo. Ah, ok. Esos son como los estilos marcados del fútbol argentino, ¿no? Los unos son los que juegan bonito y los otros son los que pegan duro. ¿Y eso sigue siendo así o qué? Pues, en general, esa es como la marca de los equipos. Puedes encontrar con que es muy claro o muy tradicional en estos equipos de este tipo de juego. Por ejemplo, Boca es mucho más de juego directo, de contraataques y, eventualmente, también de defensas fuertes. Mientras que River es más de juego bonito, del juego elegante. Y ahorita, por ejemplo, están súper contentos con ese técnico que tienen. El muñeco Gallardo. ¡Qué jugador y qué técnico! Mira que yo siempre he tenido como esa duda que me parece puede ser una ruleta rusa. Y es, ¿los jugadores son buenos técnicos? No siempre, ¿no? No, no siempre. No siempre. Pero, en general, hay unos jugadores que vos desde siempre te das cuenta que van a ser muy buenos técnicos. Ok. Jugadores, por ejemplo, como la Brujita Verón, Juan Sebastián Verón. Fue muy bueno manejando todo el equipo desde adentro. Siempre. Y, digamos, no incursionó como técnico, pero sí fue directivo de fútbol de Estudiantes de La Plata. Es, creo que es el presidente de Estudiantes de La Plata. Zidane, por ejemplo, un pedazo de técnico. O sea, ¿vos consideras que Zidane sí ha sido un buen técnico para el Real? Sí. Es un muy buen técnico. Un tipo que salió tres veces campeón de la Champions seguidas. Eso es difícil ponerlo en duda. De ahí a que a uno le guste el tipo de juego que el man monta es otra cosa. Porque puede ser que el juego por el que propenden no sea vistoso, pero al final sí es efectivo y gana campeonatos, pues, ¿qué le vas a hacer? Sí, 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 si gana campeonatos, pues, ¿qué pasó, Rí? No, 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 no pasa nada. Sí, es como si vos tenés un jugador que hace goles, pues. Sí, eso era, un ejemplo de eso, por ejemplo, era Filippo Inzaghi en el Milan. Un monstruo goleador. No tenía gol bonito, pero un monstruo goleador. Era como cuando uno está empezando a jugar FIFA en el PlayStation. Uno hace seis, siete goles, todos feos, pero hace seis y siete goles. Todos feos. No tenía gol bonito, pero un goleador monstruoso. Y lo más emocionante de ver a Pipo Inzaghi jugar era cómo celebraba esos goles. Ese man le ponía una emoción, podían ir perdiendo por goleada. Y ese man hacía un gol y lo celebraba así, pero ponía el alma. O sea, era como el antiguo patriarca feo, pero reproductor. O sea, él salvaba a la tribu. Básicamente. Y la gente no, digamos que le pierde mucho las dimensiones a lo que implicaba ser un goleador a nivel europeo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes de los fenómenos de Messi y de Cristiano, se hablaba de Raúl González, delantero del Real Madrid. Era el máximo goleador de la Champions. Sí, yo me acuerdo de Raúl. Lo particular es que el segundo era Pipo Inzaghi. Ok. Ah, son de la misma época. Sí, claro. Sí, sí, más o menos. Finales de los noventas, principios del dos mil. Sí, porque yo me acuerdo de Raúl. Yo me acuerdo de Raúl, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo jugué con él en FIFA 2002. Jugamos juntos, jugamos juntos. Ganamos el campeonato del mundo. Qué verdad, Raquel. Uy, Corea y Japón. Pero, uy, ese es un buen mundial. Pero, pero, ¿qué te iba a decir? Y si hay algo que, como esa época del fútbol de finales de los noventa, a mí me llamaba más la atención que ahorita, ¿no? O sea, ahorita me parece que es casi que una estrategia de marketing, pero en esa época me parece que era un equilibrio muy chévere entre los caballeros que jugaban y el buen fútbol que se hacía. No sé, o sea, ahorita me parece que es como todo muy mediático. Es una apreciación, ¿no? Puede que esté diciendo una pendejada, yo no veo fútbol tampoco. No, a mí, bueno, a mí personalmente lo que me parece es que el fútbol se ha ido haciendo más delicado. Los jugadores son cada vez más delicados. Exactamente, eso es lo que quería decir. Uno se encuentra cada vez menos esas batallas épicas en las que no te dejaban respirar. Sí, sí, sí. El asunto se ha hecho cada vez más delicado porque, digamos que la FIFA, con la buena intención de proteger a los talentosos, lo que ha hecho es permitir el teatro. Entonces, cada vez más los jugadores buscan fingir una falta para protegerse y que no les peguen tanto, pero entonces llega un punto en donde ya no te importa que no te peguen, solo te importa hacer echar al otro y entonces el asunto se empieza a hacer un poquito más turbio. Yo creo que tal vez esa sensación que tienes es porque antes era más batalla, pero también era más leal. O sea, más estoy aquí para jugar y no para sacar a los demás. Ahora a veces uno ve personajes como Neymar y uno siente que la estrategia de Neymar no es jugar mejor que los del otro equipo, sino hacer que el otro equipo termine con menos gente. Y yo, pues la verdad, no me imagino a Neymar aguantar una marca como la que aguantó Maradona jugando contra Italia en el Mundial de Italia 90. No, no daba. No lo dejaban parar. Claro, además que esa defensa de Italia pues es inquebrantable. Me imagino todo el equipo detrás de él. Claro, no, no, no. Le hicieron una vaina que se llama caja perro. Ok. Todo el equipo jugaba una cosa y le pusieron a un jugador a perseguirlo por toda la cancha. El jugador era Gentile y Gentile ni siquiera entró a la charla técnica de Italia a medio tiempo, sino que se quedó esperando a Maradona fuera del camerino de Argentina. Puta madre. El mensaje es te voy a perseguir y te voy a levantar a pata. ¿Y ganó Argentina o...? Y aún así Argentina ganó. Y llegó la final con Alemania. Sí, sí, sí. Es que eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Era unos caballeros jugando. Era así. Es que era, volvemos al mismo escenario. Era una guerra. ¿Sí? Era una guerra con todo. ¿Sí? Y yo tengo la misma sensación. El fútbol de los noventas y atrás era más rudo, ¿no? Más fuerte, más consistente. Ahora es mucho más delicado, ¿sí? Es mucho más... Digamos que por ese deseo de hacerlo más arte, se ha sacrificado esa naturaleza bélica, natural del juego, ¿no? Sí, que practicaban nuestros ancestros, sí, precolombinos, en el juego de pelota. Sí, el equipo perdedor era sacrificado, si no recuerdo mal, ¿no? Sería muy interesante que volviera a ser así. Mira, si vuelve a ser así, van a contratar 11 patrón Bermúdez. Y van a sacrificar a la gente en la cancha. Ahí no va a haber juego de pelota, va a haber sacrificio ritual adentro de la cancha. Perdemos porque matamos al resto, Marika. No, pero a mí la verdad me parecería muy interesante ver cómo se pueden balancear ciertas cosas. Porque cada vez más se ve el contraste entre el fútbol y el rugby, por ejemplo. Si vos te pones a pensar, hoy no se puede jugar fútbol profesional si te han golpeado y estás sangrando y manchas la camiseta. La camiseta no puede tener ni una gota de sangre. Entonces, si el árbitro se da cuenta, te puede hacer salir. Y si seguís sangrando y manchas otras camisetas y el equipo se queda sin camisetas con tu número, pueden exigir el cambio o no dejarte entrar. Y tu equipo puede quedar con 10 jugadores, aun si vos estás dispuesto a seguir jugando. Pero muy gay eso. Qué mal comentario. No me parece a mí, ¿no? Qué mal comentario. Sí, 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 sí. Pero es cierto. Es cierto. Yo diría que es entendible. ¿Sí? Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que... Digamos que esa es de alguna manera la forma en que se hace más civilizado el juego. Sí, pero unas con otras se le refina en términos de civilización, pero al mismo tiempo se le quita la esencia bélica, porque un partido de fútbol es una guerra controlada. Sí, y ese es el problema. Sí, pero a mí me gustó mucho algo que dijo Juan al principio con esto del chicho, etcétera, respecto a la narración de la infección viral. Y es que eso deja una enseñanza para la vida. La naturaleza le deja llevar una enseñanza para la vida a uno. Y es que hay situaciones en las que uno no puede entrar con contemplaciones, sino que hay que entrar a derribar. A mí me parece que ese es un buen punto y siempre me ha gustado eso, de esa historieta de la infección viral. Yo creo que eso es algo muy de las artes marciales también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues que practiqué poco tiempo, pero alcancé a practicar algo de artes marciales. Tengo la filosofía de que mientras yo no recibo un ataque, pues, pues yo no te voy a atacar. Pero si vos te me venís encima, tenélo por seguro de que al menos un brazo roto te llevas, ¿sí? Sí, o sea, como esa filosofía de que uno debe ser contundente cuando es el momento preciso de ser contundente, me parece a mí. Obviamente, pues, en el fútbol la cosa sería diferente, pero sí me parece una filosofía muy traída de las artes marciales. No sé qué piensa, Juan. A mí me parece que es ciertamente un asunto muy interesante. No sé si es único de las artes marciales. Me parece que hasta cierto punto se sacrifican cosas, no solamente por la belleza del juego, sino también por la cuestión de los patrocinios. Al final hay mucha normatividad que aparece, no necesariamente por hacer mejor el juego, sino por hacer más lucrativos los patrocinios. Por ejemplo, el hecho de que los jugadores no puedan quitarse la camisa para celebrar un gol, tiene que ver con el hecho de que después de que celebras, después de que haces un gol y estás celebrando, en ese momento todas las cámaras te van a enfocar. Ese es el momento de mayor rentabilidad para tus patrocinadores. Claro, claro. Nadie quiere que los jugadores se quiten la camisa porque entonces ahí estoy efectivamente perdiendo dinero. ¿Y hasta qué punto podemos estar diciendo no, es que no queremos que nuestra marca esté en una camiseta manchada con sangre? Entonces, por eso no permitimos que los jugadores sigan participando del juego mientras se encuentren en esas condiciones. Pero a mí también puede haber algo que es honroso en eso. No nos podemos alejar del hecho tan simple de UFC es uno de los espectáculos más lucrativos en el mundo. Y no se contienen en absoluto con mostrar sangre, con mostrar lesiones, con mostrar lo que sea, porque finalmente hay un acto honroso de participar en ese tipo de batallas que son finalmente batallas rituales que son simbólicas, pero que tienen que mantener un componente si se quiere de violencia, como para que nos sirvan a nosotros para catalizar la violencia real. Cero, cero... Termina, Juan. No se nos puede olvidar, por ejemplo, que fue con el rugby con el que Mandela profundizó la paz en Sudáfrica después del apartheid. Y hay una suerte de batalla ritual que se da allí y que permite saldar muchas cosas. Cuando vos tenés la interferencia, por ejemplo, de un árbitro porque está parando el juego, porque hay un jugador que está haciendo teatro y se está tirando al piso todo el tiempo, estás deteniendo cosas de la batalla ritual que después tal vez se ven por fuera. Porque no logramos canalizar todas las cosas que deberíamos. Cero, Iván, dos veces que le coqueteamos a los rituales humanos desde que Juan empezó a hablar sobre la participación del chicho en aquella ocasión. Así que hay que, como hemos dicho, hay que hablar de los ritos humanos, hay que hablar de la antropofagia ritual. No, yo creo que eso es un tema para otro capítulo, pero definitivamente sí hay que hablar de la antropofagia ritual. Yo quiero decir algo respecto a lo que acaba de decir Juan. Antes del asunto de la guerra, de la representación de la guerra, que es un partido de fútbol, se me fue, dos cosas. La primera, que creo que sí hay como esos intereses económicos y creo que eso es lo que percibo yo como el show, como ya hay unos intereses económicos muy fuertes en el fútbol que hacen que se hayan perdido estas cosas otras que hablamos del fútbol de los 90. Y una vez leí un artículo que me gustó muchísimo en el que decían que eso había comenzado con Beckham. Decían que Beckham era el culpable, entre comillas, de la degradación. No de la degradación, pero del show mediático del fútbol. Nosotros teníamos, claro porque Beckham fue el primer jugador bonito, el primer jugador que salió en calzoncillos, en Calvin Klein. Entonces, es el man que deja de ser el jugador de fútbol muy talentoso, porque es David Beckham, Sí, que deja de ser solo el jugador de fútbol, pero se vuelve una marca él mismo y empieza a salir, empiezan las marcas a, entonces ya es el peinado Beckham, empiezan a volverlo un producto de marketing y pues empiezan a salir todos, de todo Ronaldinho ya se vuelve un producto de marketing, ahorita Cristiano Ronaldo es un producto de marketing. entonces allí, o sea, me pareció súper interesante porque marcaban la diferenciación de eso que estamos hablando justo allí, en ese fútbol de esa época. De hecho, David Beckham fue el primer jugador cuya mayoría de su pase se pagó con camisetas. Fue el primer jugador, creo, creo, si no estoy mal, fue el primer jugador que jugó con unos guayos que no eran los del resto de su equipo. ¿En serio? Impresionante, impresionante. Voy a buscar, pero creo que lo leí. Y aunque es un tipo tremendamente talentoso, el Real Madrid lo compra por ser el niño bonito del fútbol inglés. Asombroso. Sin duda, porque en ese momento el Real Madrid tenía a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Roberto Carlos. A ese equipo no le cabía una estrella más y la compraron. Claro, pero no eran bonitos, evidentemente. Y la mayor parte del pase de David Beckham se pagó vendiendo camisetas. Entonces, imagínense el cambio de paradigma para un equipo de fútbol, el saber que vos podés comprometerte en un jugador que es tremendamente costoso si es posible explotarlo como una herramienta de marketing. Claro, claro. En ese momento ellos empiezan a inflar los precios de los jugadores de fútbol. Y hoy hablamos de personajes que venden en 250 millones de euros, lo cual es una coma total y absolutamente ridícula. Aberrante. Y, o sea, no, sinceramente, por más que sea Neymar. O sea que Beckham fue el punto de inflexión. Sí, sí, sí. Vean, pues qué buen dato. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, yo no soy de fútbol, sí, yo soy más como ese viejo filósofo de la antigüedad que criticaba la admiración por los deportistas, sí, qué pena aquí quedar como el agua fiestas, sí. No, yo también, o sea, yo, 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 y Juan lo sabe, y Juan lo sabe, eso es algo que se ha comentado mucho en las conversaciones. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Yo soy opinador, yo soy opinador, yo soy futbolero social, sí, yo te puedo mantener una conversación de fútbol, pero yo no te veo fútbol, yo no te veo en las partes, ni mierda, no soy, no soy fan de ningún equipo, o sea, veo los mundiales porque me encanta la energía del mundial, pero el resto, esa conversación, hasta ahí. Pero, ¿qué ibas a decir, primo? Yo estoy, yo estoy, de alguna manera yo tiendo a la línea de aquel viejo filósofo presocrático, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, ¿cuál filósofo? Es un filósofo presocrático cuyo nombre ya olvidé porque hace mucho que leí eso, sí, yo sé que es un cliché, ah, cuyo nombre no recuerdo, lo prometo, lo voy a buscar, ahí tengo el libro, pero no me voy a levantar ahora, y era un presocrático que era el aguafiestas de los deportes de su época, ¿no? El tipo simplemente decía que no se justificaba de ninguna manera la admiración por las habilidades deportivas, ¿sí? Las únicas admiraciones posibles eran las admiraciones por lo intelectual, ¿sí? Por las artes, las letras, las ciencias, etcétera. Bueno, yo tiendo a eso, ¿sí? Más o menos. Pero bueno, el punto es que a mí siempre me llamó la atención que es el lenguaje de lo que acaba de decir Juan, de la compra-venta de jugadores, ¿sí? Porque si entonces es cierto que el fútbol, partido a partido, es una guerra controlada entre distintos ejércitos que llamamos equipos o selecciones, y si estos ejércitos compran sus jugadores, pues compran y venden sus soldados. Eso es muy semejante a la esclavitud, ¿sí? O sea, es muy interesante ver como un deporte civilizado, ¿sí? Como podríamos decir, recrea las viejas prácticas de la humanidad y las más bajas tendencias de la humanidad. La tendencia hostil, la tendencia belicosa, la tendencia a irse contra el vecino y la tendencia a esclavizar. Me parece una gran semblanza. El fútbol implica una suerte de esclavismo simbólico. El jugador es mi esclavo. A mí, yo quiero hacer un par de comentarios al respecto porque me parece que por más que la admiración intelectual es algo que todos compartimos, la admiración atlética si se quiere, es probablemente la más natural de todas. No, 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 yo no he dicho que no, yo no lo he reprobado, yo he dicho que tiendo más o menos a eso. Sí, 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 pero a lo que voy es creo que es incluso una herramienta evolutiva el hecho de entender y admirar a unos personajes que claramente son superiores físicamente al promedio y pueden hacer unas cosas que el resto de gente normalmente no puede hacer. Con respecto al asunto de la esclavitud moderna, pues eso sí me parece bastante claro, me parece que es muy normal, incluso es común hablar de que hay jugadores que se venden pero no se vende el pase completo, sino que se vende medio pase y entonces el jugador surge en envigado y lo compra Atlético Nacional pero Nacional solamente compra medio pase, después lo compra River pero le compra es el pase Atlético Nacional y envigado sigue siendo dueño de la mitad del pase y por lo tanto sigue recibiendo beneficios por cada transacción que se haga con este jugador. si este jugador llega a jugar en el Real Madrid llega a jugar en el Liverpool en el Manchester en el Barcelona y digamos que lo compran por el Barcelona dice definitivamente lo voy a comprar y voy a comprar su pase completo y lo voy a comprar por 200 millones de euros o 100 millones de euros Barcelona le va a tener que desembolsar un porcentaje importante al envigado entonces los los jugadores se vuelven commodities más que esclavos se vuelven commodities se vuelven inversiones a mediano y largo plazo ¿qué estábamos esperando para montar equipo de fútbol? eso es una de las cosas que yo quiero hacer de nuevo no me gusta el fútbol pero quiero tener un equipo de fútbol ¿por qué? claro igual de rentable tener un equipo de fútbol que tener una iglesia estamos listos un equipo de fútbol con iglesia ustedes se imaginan el lema creyente de día ateo en la noche perfecto el asunto es bien interesante es bien interesante sí claro porque porque es que de nuevo se volvieron como transacciones o sea incluso el juego de vender y y lo digo porque es que ya hay videojuegos al respecto de no de jugar fútbol sí no de jugar el partido no de jugar la guerra sino de ser manager de fútbol entonces ah no yo tengo que comprar este jugador es que ta 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 sí o sea incluso hasta ese punto se ha ido la estrategia o sea me parece pues que se pierde la esencia gran parte de la esencia de del juego en sí ¿no? como dos equipos dos naciones que se están agarrando claro otra de las bien curiosas es comprar jugador para prestarlos entonces comprar un jugador que puede ser un talento futuro pero no lo quieres en tu nómina todavía entonces lo prestas dos tres años jugando en algún equipo por fuera de tu país en teoría formándose para después volver a jugar en tu equipo una de las cosas que están proponiendo en términos de fair play financiero es que los que los equipos solamente puedan comprar los 23 jugadores que van a ser parte de su nómina y no puedan tener más jugadores no pueden ser dueños de jugadores para después prestarlos no pueden tener más jugadores a los que a los que no les paguen y eso eventualmente llevaría a que los equipos pues al final se tienen que conformar con los 23 que tienen y al final lo que hay es una sobreproducción de jugadores entonces nunca vas a tener esos poquitos concentrados en un solo equipo vas a tener una sobreproducción de jugadores que eventualmente va a hacer que otros equipos cobren más relevancia porque también es una estrategia de control financiero si vos no tenés ningún jugador bueno para elegir sino que todos son míos una cosa que hacía por ejemplo el Chelsea el Chelsea había comprado a un arquero Thibaut Courtois y se lo prestó al Atlético de Madrid y Courtois jugó en el Atlético de Madrid cerca de 5 años si no me equivoco y cada vez que se cruzaba con el Chelsea en Copa de Campeones tenía que elegir si le pagaba al Chelsea algo así una suma como de 1 o 2 millones de euros para para jugar con un equipo con un jugador que es propiedad del equipo rival entonces el Atlético de Madrid le tenía que pagar derechos al Chelsea para que dejaran jugar a Thibaut Courtois y tuvieron la mala suerte de que creo que se encontraron unas 3 veces en 5 años en Copa de Campeones una cosa absurda claro un montón de plata claro mucho dinero si no a mi cada que escucho una cifra del fútbol se me alzan los pelos ¿no? ¿cuáles? perdón era inevitable lo siento si 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 las cosas son puras manejan demasiado dinero yo quiero yo quiero hacer yo quiero hacer una última pregunta como para como para empezar a a redondear y es ¿por qué creen ustedes que el fútbol en Colombia pues no tiene la calidad que tienen otros países sobre todo porque acá pues somos muy fanáticos del fútbol ¿no? somos o sea creería uno que que podría tener más inversión o podría tener mucho más apoyo pero no está al nivel del fútbol en España o el fútbol en Argentina es lo que he escuchado ¿no? o sea también puede que lo estemos y yo no lo sepa bueno mi percepción al respecto el asunto es multivariado como todos los problemas interesantes el asunto es multivariado una de las variables es ingresos por parte de los equipos ingresos por parte de los equipos en parte es ir al estadio en parte es derechos de televisión y los derechos de televisión pagan más que la taquilla en los estadios por eso por eso lo del canal premium que hubo por eso lo del canal premium mala suerte para los que compraron WinSports y nos llegó el coronavirus hay gente que hay gente que pagó Netflix y se quedó sin internet esta es la misma sensación pero sí los derechos de televisión pagan mucho más que que las las taquillas en los estadios pero sobre todo pagan los derechos de televisión internacional por eso ligas como la liga española la liga italiana la liga alemana la liga inglesa son tan absurdamente rentables porque se transmiten en todo el mundo de hecho es una de las razones por las cuales China tiene tanto poder en el fútbol como industria no como deporte pero sí como industria porque el mercado de televisión futbolística en China es impresionantemente grande los equipos se van a hacer torneos amistosos de preparatorios en China porque el mercado es enorme entonces finalmente la televisión genera muchísimo muchísimo dinero y la televisión internacional muchísimo más por eso es que uno escucha cosas como que el Real Madrid se puede dirigir a China esa es la razón ah caramba esa es la razón porque he sido una inocente palomita el fútbol en China es como el críquet en India oh la la y si la gente piensa que el críquet es una versión inferior de el béisbol están muy equivocados o sea el críquet tiene muchísimas muchísimas más personas viéndolo que cualquier parte de béisbol una final de la de la copa mundial de críquet tiene más audiencia que el super bowl en serio no se les olvide que en China hay 1200 millones de personas pero estábamos hablando de India en India sí en India hay 1200 millones de personas en China hay 1300 mal contados vale y en y en India el críquet se utilizó como de nuevo herramienta en contra de los colonos ingleses fue el momento en el que la gente en India derrotó a los ingleses por primera vez primero fue en el críquet y después los sacaron de la India ya es interesante entonces el asunto es es brutal porque la palanca mercantil que implica en ciertos deportes cuando entran algunos países pues es brutal el segundo punto es económicamente hay medidas que han tomado países como Alemania que son supremamente interesantes en Alemania es estándar que tu empleador te pregunta de qué equipo sos y cuando te contratan te regalan pases para toda la temporada para ir a ver a tu equipo en el estadio genial aquí hay empresas que te pagan la prepagada allá no es necesaria la prepagada te pagan las entradas a fútbol durante toda la temporada y si yo digo mi equipo favorito es América de Cali también me dan entradas si vos decís que tu equipo favorito es América de Cali no me contratan no te contratan me deportan exactamente búscate un equipo que tenga camiseta roja en Alemania en Alemania y listo una cosa así bueno no Tabaspa Inglaterra entonces hay equipo no qué te digo el equipo del sur de Londres bueno entonces hay equipos que utilizan el músculo financiero sobre todo amarrado a las cuestiones de televisión los reyes en esto son los ingleses hay otros que lo usan amarrado a las taquillas los reyes en esto son los alemanes yo diría que por encima de los ingleses y los alemanes los únicos que están son Barcelona y Real Madrid porque son un fenómeno global que no puede encasillarse dentro de la liga española eso por cuestiones económicas pero hay otro componente y es la formación de jugadores y es qué tal son tus canteras de qué calidad son tus canteras en qué te estás enfocando qué tipo de jugadores producís y por el otro lado qué tan rápido vendes a tus jugadores entonces por ejemplo Alemania es un país con una cantera impresionante sobre todo después de que se empezaron a implementar los métodos de entrenamiento de la Alemania Oriental después de la unificación y la caída del muro de Berlín se empezaron a implementar los métodos de entrenamiento de la Alemania Oriental y la cantera alemana mejoró de una forma impresionante y tienen una ventaja y es que venden pocos jugadores porque como sus equipos son tan fuertes económicamente entonces la gente no tienen tanta necesidad de irse a otros países el opuesto de esto es Uruguay que tiene una cantera igual de impresionante manejada por el mismo personaje hace como 20 años y los jugadores en Uruguay se venden en promedio entre 16 y 17 años están llegando a Europa entonces es difícil encontrar una fórmula lo que sí es claro es que necesitas una cantera fuerte para para poder decir que que efectivamente vas a producir jugadores de calidad si vos te fijas el el fútbol uruguayo no es fuerte particularmente a nivel de clubes pero a nivel de selección sí es muy fuerte porque tienen una una formación muy interesante o sea que o sea que de nuevo como país estamos fallando en las bases no tenemos estado de bienestar y tampoco tenemos un un sistema para desarrollar para desarrollar a nuestros jugadores bueno vos acabas de decir que no es la única variable pero a mí sí me parece importante tener un sistema en el que yo pueda coger un pelado de 10 años y formarlo para que llegue a jugar a la selección y ya uno sabe ya lo tiene para dónde va una discusión en todas partes claramente ya difieren algunas corrientes sobre si el jugador se debe vender temprano o no y eso depende de la calidad del fútbol local a nivel de clubes depende de de qué tanta capacidad haya para pagarle a los jugadores Brasil por ejemplo ha crecido muchísimo el mercado futbolístico en Brasil ha crecido muchísimo y tienen ya capacidad para competirle a algunos equipos en Europa entonces están reteniendo muchos jugadores y hay muchos jugadores de la selección Brasil que se van a Europa en el último momento porque sus equipos lograron retenerlos durante un buen tiempo ok así debería ser ¿no? pero no todo el mundo tiene ese mercado exactamente sí, sí exactamente esa sería la receta para esa sería la receta para digamos que para desarrollar el fútbol colombiano Juan digamos que desarrollar un sistema proteccionista como te digo no sé si la respuesta está en el proteccionismo porque al nivel de selecciones Uruguay pues es impresionante yo lo que te diría con claridad es que sí o sí necesitamos fortalecer la cantera sí yo creo que también no quiero alargar mucho más el tema pero también influye la capacidad adquisitiva de la también influye la capacidad adquisitiva de los consumidores sí o sea si hay gente que no puede pagar el canal premium gente que no tiene plata para ir al estadio o que no se puede pagar constantemente ir al estadio que no puede comprar el merchandising sí o sea si bien pues obviamente hay gente que es muy fanática y lo hace así no tenga los recursos aquí en Colombia pues si vos tuvieras gente con mejores capacidades adquisitivas pues seguramente sería mucho más fácil porque al final el fútbol también es un commodity ¿no? y finalmente el espectáculo sería el espectáculo en las tribunas sería muchísimo más fácil de de vender yo creo que el hecho de de pensar por ejemplo que todas las cámaras de televisión sean en 4K independientemente del estadio que que podamos tener mucha más hinchada yendo al estadio parte de lo parte del éxito radica allí en el caso alemán y es como como hace parte del paquete de beneficios que te dan tus empleadores entonces vos te encontrás con gente que está yendo en otro plan está yendo en plan con su familia está yendo en plan con sus amigos no necesariamente te encontrás la barra brava no necesariamente te encontrás con la gente que que estuvo pidiendo plata el día del partido para alcanzar a llegar y que y que después te dan espectáculos que son que son tristes espectáculos violentos y demás yo creo que da un poco la vuelta el asunto y es si un nivel de violencia un tanto más aceptable está adentro de las canchas y como parte del juego probablemente en la tribuna no vas a ver lo mismo y eso también amarrado a que las personas que vayan al estadio vayan en otro plan si vos vas en plan familia si vos vas en plan amigos si vos vas con la gente de tu trabajo la dinámica cambia mucho a cuando vas en plan barra brava y hace que los derechos de televisión valgan menos porque las barras bravas se ponen a pelear en la tribuna y entonces ya la gente va a estar dispuesta a pagar menos por ver los partidos por televisión finalmente uno se encuentra con eso tal vez por eso los partidos de la selección siempre son tan interesantes porque logran balancear muchas de estas cosas si porque estamos todos yendo a ver la selección no es no están las barras no están ajá pero es difícil encontrar una receta que sea clara para definir no es que así es que tiene que ser el fútbol en el mundo tal vez eso es lo que lo hace interesante tal vez es lo que hace interesante ver países emergentes económicamente algunos incluso en el tercer mundo siendo capaces de pararse al frente de una potencia económica y decirle al menos en el fútbol mando yo si 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 no me parece un excelente dale a mi me me ha gustado mucho esto esta plática con Juan porque yo nunca había realmente nunca me había interesado por esos detalles del fútbol y ahora que Juan estaba diciendo esto del plan familiar etcétera yendo a ver fútbol estaba pensando como precisamente como un rito colectivo y tiene tiene potencial como cohesionador social así como hay gente que se reúne en un culto un domingo a adorar a un individuo invisible pues nos podemos reunir en un estadio a celebrar las emociones humanas unos con otros de manera muy pacífica pero pero eso requeriría hacer cosas como como las que Juan dice que hace Alemania digamos que introducir el deporte llámese fútbol llámese baloncesto llámese béisbol etcétera en el circuito económico como si fuese entre comillas obligado me ha gustado mucho eso gracias por esa información me has cambiado la perspectiva del fútbol amigo mío bueno de pronto pasa esta cuarentena y podemos ver alguna liga juntos eso puede ser voy a cerrar pues un gusto de nuevo la charla con ustedes no me esperé que fuéramos a tener una charla de fútbol realmente yo menos eso es de las cosas que más me gusta de este podcast que los temas son poco planeados realmente son una conversación charladita y nada síganos en redes sociales charladito en twitter e instagram la mejor forma de que nosotros crezcamos si les gusta este podcast es que nos compartan si nos están escuchando por apple podcast o por spotify por donde sea compártanlo con su gente en facebook grabaron una mención en sus historias de instagram cualquier cosita cualquier cosita es cariño si les gusta la voz del primo pues entonces nos ponen ahí en tu llera y me gusta la voz del primo y gracias gracias por esta charla muchachos pero pues nos vemos chau chau Gracias por ver el video.